Tío Tío Hola, hola, hola Si se oye, me están vacilando Mi puta gracia Hace, sacas Bueno Sigo explicando Eh Me voy a echar la puerta del vacio Hola Que tal estáis Salma Que pelicos, que pelicos me ha dejado luz barber Eh, pues eso Picamos la cebolla y el pimiento Lo freímos Previamente Freímos la sepia Sepia y gambas El guiso Se hacen las gambas Ven aquí ¿Qué hago? Y caldo Y nada Y echas caldo y patatas ¿Cómo has cortado las patatas? En cascos Como hemos hecho 5 kilos de patatas hemos tenido que Eh, que quitar Porque no todavía no la voy Así que este es el guiso Queremos blog tutorial Siempre lo pienso cuando ya llevo mitad de plato hecho Bueno Para el próximo Es tardísimo Pero esto se está haciendo Se está haciendo un poquito a poco Mira, 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 mira Aquí tenemos el marmitaco A 10.000 A 10.000 Hemos llegado a 10.000 espectadores A 10.000 suscriptores Suscriptores A ver A ver Que no vas a girar Voy a leer preguntas Voy a leer preguntas ¿Intentaste el tren de baile de lo que no es de mi? No, porque ando metido en otras canciones Lo que no es de mi la tengo un poco Aunque Tengo que decir Que pronto La voy a cantar En un sitio Wow Wow Bomba Bomba ¿Estáis en vuestra casa? Si Piso majo Voy a probar esto Tampoco es eso ¿Cuál es vuestra comida favorita? Pues la hamburguesa La hamburguesa A más guarra mejor No sé si he hecho bien En Echar aquí la sepia Porque se está quedando como una piedra Mi amiga Clara está enamorada de Martin Te lo va a robar Pero Creo que no ¡Narilea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Pasa maña! Tío, me encantaría tener este cacharro que se pega a la pared Pero no lo tengo ¿Qué nos cocinas hoy? Me pregunta mi amiga Irene Irene de Twitter Pues un guiso de patatas Porque necesito sentirme sano y productivo Con sepia y gambas Muy buena Yo soy el pinche Es mi pinche También hago cosas, ¿vale? No me tiro y espero al banquete No De hecho Sale todo mucho más rápido Porque me va limpiando Me va quitando las cebolletas Las cebolletas Bastante bien Bastante bien Ay, qué feo estoy Hoy sí que estoy feo O sea, qué coño es esta cara Me estoy perdiendo por... A ver, me estoy perdiendo por Madrid Por estar viendo esto, socorro Eh... ¿Te muevo esto? Ponte Google Maps Claro No Es día Itana Hola Mi amor Itana Sánchez Tu wifi va a fatal No tengo wifi No tenemos wifi Si hay alguna compañía por aquí unida La verdad nos vendría muy bien Quita las preguntas Vale, fuera Fuera preguntas Se corta Se está yendo la gente No Es que no hay cobertura Es que no hay cobertura Es que no hay cobertura en esta casa A ver, a ver Están saliendo un poco toda la casa House tour Un poquito de house tour No, no Bueno, a quién vemos en Fuengirola Eso, mañana, que poco se habla Que estoy sin voz, pero bueno Sorpresa, estás en voz Mentira Bueno Tenemos muchas ganas de mañana Última el sitio es súper bonito Nos han dicho nuestros compañeros ¿Qué dice? Pues no mucho más ¿En Zaragoza habrá alguna sorpresa? Sí Sí No sabemos cuál aún, pero sí Sí, pero habrá alguna Prometo sorpresas No hay cosa que más odie Que la frase de Se vienen cositas Nos estamos preparando unas cositas Me da mucho No, no puedo Cantar algo dice Ilegles Cantar algo, venga, va No, me voy a cantar una cosa, va Tenemos aquí la guitarra Que regalamos los fans a Martín Sí La usamos mucho 10 de noviembre Es muy chola Qué feo Preciosa Venga Estamos bastante feos hoy, pero bueno Be natural Be free Escribirme la gira En el que estamos Me parece que solamente ves esa J, pero no. Hay más. Canta esa, canta esa. Los filtros son increíbles, sobre todo este. Bueno, voy al final. ¿Qué pasa con las palomas? ¡Oh, oh! ¿Qué estás haciendo? Estamos desvariando, chicos. Desvariando, no puedo más. ¡No puedo más! Mañana me peino, mañana me peino. Este es el antes y mañana voy a ir después afeitado. Skincare. Con nuevos look-ines. De ñaute. Gracias, señora. Gran Canaria. ¡Empiezo! Bueno, ya vale, ¿no? Luego dice que no tiene voz. Mi día a día, amigas. Mi señor un jarrón de tejo. Bueno, es que vamos a ver, vamos a enseñar esta estantería. Vale, esta estantería... Es preciosa. Sí, porque es todo... Bueno, empezamos. ¡Empezamos! Metrónomo. Metrónomo que de dónde ha salido. Eso es tuyo. Es verdad. Regalo de fans. Gracias, me. Muchas gracias. Lo descubrimos el otro día porque estaba dentro de la funda de la guitarra. Siguiente. Maceta, número uno. Juan Joder y Maite Saitud. Maite Saitud estaba en el piso de la maceta. Siguiente. Esto me lo regaló un chico en Zaragoza que me recuerdo que vino conmigo en el tren. Vino conmigo en el tren de Madrid a Zaragoza y al bajar del tren me vino... Hola, voy a tu... A la firma. Y me dio esto, por si acaso no llegaba, y me regaló... ¡Tres! Ni uno ni dos. Tres discos de Queen. O sea, que... Lo mejor que me podía, de verdad. Vale, luego está este gacharro que esto lo tenía yo siempre en mi colegio mayor puesto. O sea, en mi... Bueno, hasta... Estuvo primero en mi habitación de Magallón. Luego estuve en la habitación del colegio mayor. Y ahora está aquí. Que dice que... Pues eso. Sueño. Nada. Una plaqueta porque también tuve una faceta en la que yo quería estudiar cine. Unos años. Pero no lo hice. Y ya, esto has explicado tú. Vale. Por aquí encontramos a Mike Wachowski y Draco Malfoy. ¿Por qué no? Un buen dúo. Aquí tenemos a la querida Irene de Twitter. Mi mujer, mi amiga, mi hermana. Una hermana más. La famosa maceta. La maceta. Venga, lee algo. ¡Ay! Es que está... No, es que se me rompe. Se me rompe a mí. De hecho, en un directo. Vale. Aquí nos lo han regalado esto. Otra fan. Increíble. O sea, yo no sé cómo haces esto. ¿Cómo le das forma? Ahora, ahora. ¿Cómo le das forma? El filtro es lo mejor. O sea, es lo mejor del directo. Vale, lo quito. Tenemos una estatua de la libertad. De mi paso por Nueva York. Pista. No he ido todavía. Pero está en mi casa. No sé por qué. Pero y le falta la corona también porque se me rompió. Coldplay. Y... Freddy Mercury. Oye, qué bonito. Una foto. Y luego aquí... Daner y Sargarian. Otra de mis pasiones. Juego de todos. ¡Ah! Pensé que es muy cabezón. No sé qué ha escrito. Es muy cabezón. Y ya está. Martín canta en Joli con Juanjo. ¡Va! ¿Hace un juego de Álvaro? ¡No, Dan! Déjalo aquí quieto. Vamos a ponerlo. Por Dios. Vale. Esto dice... Vale. Sí. Estaba en remerio. ¡Vamos a hacer la entera! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer la entera! Oh, 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 oh Do it to 꺼り, so Oh, 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 oh Till we can kiss that Mommy just know that he's getting hurt が出 exatamente Doing something unholy Oh, oh, oh A la 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 Doing something unholy Un peo Bueno Bueno, vamos a centrarnos en el plato Que es importante Que no se nos queme la casa Así va, mira, mira Voy O sea, mira que pinta Mmm Mmm Fuego Fuego O sea, vamos a probarlo En par de una cámara ¿Cuándo se viene música nueva? Bueno Esperemos que pronto Solamente voy a decir Di algo No, igual no Bueno, ya, con eso ¿Pero quién nos creemos? A ver ¿Quién nos creemos? Se vienen cositas ¿Beyonce? Se vienen cositas Nada, solo puedo decir Que estoy conectando con mi yo Más profundo Oh Y... ¿Con quién ibas en la... ¿Beyonce? 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 Se vienen cositas ¿Beyonce? ¿Beyonce? ¿Con quién ibas en la moto? ¿Con...? Con... Con... Con mi abogado Que me ha llevado a la gestoría Que me ha llevado a la gestoría Para que... Uno tiene que empezar a... Soso... Adiós Probeche Soso... Or...